¡Qué oye mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y el día de hoy señores, el día de hoy Bueno, la verdad es que el día de ayer había comentado ya sea bien en el directo que estaba haciendo Que me quería comprar ya sea bien lo que era un conjunto de soldado obviamente O bueno, un skin para el soldado Entonces decidí comprarme el skin de cazador Decidí comprarme el skin de cazador Y la verdad es que, pues bueno, si me convenció y no me convenció mucho ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo me compré precisamente este conjunto de cazador Voy a quitarlo aquí para que lo puedan ver Está oscuro porque obviamente ya lo compré ¿Vale? Entonces compré ese conjunto de cazador Y ahí en la imagen básicamente se ve así como que está muy padre Y como dices ¡Wow! ¡No mames! ¡Está súper mamalón! Pero ya cuando lo pones a tu soldado Ya cuando lo pones ya sea bien a tu soldado Déjenme ver, creo que es aquí precisamente ¿Vale? Cuando lo pones a tu soldado Vamos a ver, aquí dice cambiar aspecto ¿Vale? Aquí se lo acabo de poner Ya saben a lo que es mi soldado Que ese es el conjunto de cazador La verdad es que de primera vista cuando lo empecé a poner Dije ¡No güey! ¡Qué decepción! ¡Está de la chingada! La verdad es que, pues bueno Siento que algo que le ha faltado a este Battlefield Y a todos los Battlefield Bueno, no a todos, sino Bueno, sí, la verdad es que sí Yo siento que lo que le ha faltado a todos los Battlefield Es ponerle un poco más de colorido Ya sea bien a lo que son los uniformes En cuestión de los soldados Y también un poco más de colorido En cuestión de las armas Así de que, pues bueno Ese es el conjunto, chicos, de cazador ¿Vale? Ese es el conjunto del cazador Y la verdad es que está súper genial Pero, digo, de principio Digamos que así como que No se nota mucho Debería de haber una opción aquí en el casco Deberían de poner una opción en el casco Donde diga que no quieres casco Bueno, sí, yo lo sé Que en todas las guerras Todo el mundo debe de ocupar casco Y eso es así como que de forma obligatoria Pero, pues bueno Igual debería de haber una opción De no cargar casco, vaya, ¿no? O sea, de que si no quieres un casco Pues no lo cargues y tan tan No pasa absolutamente nada Entonces, pues bueno De esta manera, chicos Pues bueno, ahí el casco Lo estamos viendo precisamente ¿Vale? Puedo poner el del Nada más tengo el del médico Y este He querido desbloquear más casco Sinceramente ¿Vale? Pero no los he podido desbloquear Ahí como pueden ver Este, este ¿Cómo se llama? Este gorro Esta gorra La verdad es que me gustaría Poderla desbloquear Pero dice que tengo que completar Una misión especial No sé No sé a qué se refiera Con una misión especial Supongo que conforme van pasando los días Y voy desbloqueando cosas Pues me van dando misiones especiales La verdad es que no lo sé Sinceramente No sé cómo desbloquear Lo que son estos 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 accesorios de cabeza ¿Vale? No sé cómo desbloquear Esos accesorios de cabeza Pero pues bueno Ni modo Me tengo que aguantar Hasta que los pueda desbloquear Poco a poco Entonces la verdad es que están súper geniales Pero pues bueno Mira por ejemplo Este que tiene de avanzada Creo que hay una manera De poderle quitar el casco Y es que yo he visto soldados O bueno He visto jugadores Que no traen el casco Entonces digo Chingao ¿Por qué yo no puedo quitarle Lo que es el casco? Sinceramente no sé No sé por qué no puedo quitarle Lo que es el casco Pero bueno En fin La cuestión chicos Es de que Ese es el conjunto de cazador La verdad es que ya viéndolo Desde cierto punto La verdad es que está muy muy chido La verdad es de que está muy chido Lo que es el ¿Cómo se llama? Está muy chido Lo que es el conjunto de cazador La verdad es que al final Me terminó gustando Y bueno La verdad es que me gasté 15,900 Creo que costaba 15,000 o 14,900 Creo que costaba Déjenme ver Creo que eran 14,000 Sí 14,900 Y estaba entre comprar Este conjunto del cazador Y comprar lo que es El conjunto de Valkyria Que en este caso Es para lo del eje También para lo del eje Entonces bueno Estoy viendo que este escritor de aliados La verdad es que no me gusta muchísimo Y tenemos lo que es este Que es Brody de otoño Casco Vale Lo cual bueno Pues obviamente no me gusta Y el crudo Que es pintura facial Que tampoco Pues bueno No es así como que Mucho de mi agrado Entonces pues bueno chicos Vamos a ver Vamos a probar Lo que es el Lo que es el uniforme Bueno desgraciadamente No se ve Pero la verdad Me quería echar una partidita Con ese casquito Y bueno Vamos a jugar Ya sabían lo que es Una partidita de dominación Chicos Vamos a jugar una partidita De dominación Que es uno de los modalidades Que más me gusta Aparte del TCT Vale Es una de las modalidades Que más me gusta Y pues bueno Vamos a ver que tal se nos da A ver si no nos meten Unas pichis violadas Vale Así de que Hacemos un pequeño corte aquí chicos Y nos vemos En la partidita Vámonos Pues bueno confis Ya estamos dentro De lo que es una partidita chicos Ya estamos dentro de la partidita Y pues bueno Ya estamos casi por comenzar la ronda Ya estamos casi por comenzar la ronda señores Y pues bueno La verdad es que Déjenme ver lo de mis misiones Vale Dice eliminar 10 enemigos En zonas de mojito Ok vale Con el ok Elimina 4 enemigos Sin morir Vale De apoyo Y la maestría de asalto Dice que elimina 20 enemigos En una ronda Vale Perfecto Entonces pues bueno Vamos por la maestría de asalto Y vamos a jugar Ya sea bien Vamos a jugar con la Sturm O Star No se como se llame Vale Pero bueno Vale Vamos a Bueno realmente no es el mapa Que esperaba Sinceramente No es el mapa Que yo esperaba Pero pues bueno Digo al final No nos queda de otra Entonces pues venga Vamos a ver No hay más Y venga chicos Ahora si Vamos 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 Move 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 Muevanse 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 Chicos Muevanse Vale 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 Uy Creo que fue mala idea Aventarme desde ahí La verdad es que Yo tengo piernas de acero Y no me pasa absolutamente nada Así de que Venga vamos a capturar Lo que es alfa Vale Ya capturamos Aquí Nada más es con que Llegues de paso Por así decirlo Nada más llegas de paso Vale Creo que me iba para otro lado Bueno Básicamente No es el mapa Que yo esperaba Porque aparte de que Pues bueno Obviamente me pierdo No es así como que Mucho de mi agrado Sinceramente Pero es lo que hay chicos Es lo que hay Y pues bueno No queda de otra Vale Han matado a este compi Vale Han matado a este compi Le he dejado la munición Porque se lo mató Claro Claro Él mató al compi Vale Hay que tener muchísimo cuidado Porque la verdad es que Está infestado de camperos Chicos Está infestado de camperos Yo sé que al paso del tiempo Se les va a quitar Estoy 100% seguro Que al paso de los días Se les va a quitar Mientras le agarran el pedo al juego Obviamente no a todos Vale Obviamente no a todos Pero bueno Vale Capturamos lo que es el objetivo Charlie Hemos perdido el objetivo Bravo Hemos perdido el objetivo Bravo Vale Ok Ahí vemos ¿Qué? Ese compi Pues bueno La verdad es que está todo el tiempo ahí parado Algo que me he dado cuenta chicos Algo que me he dado cuenta Es de que Bueno Algo que me he dado cuenta Es de que Este No El juego no saca a la gente Por inactividad O sea Puedes estar mucho tiempo ahí parado Sin hacer absolutamente nada ¿Qué está disparando este compi? Puedes estar parado ahí Por bastante tiempo Y no te va No te van a hacer absolutamente nada Vale Perfecto Perfecto Nos curamos Vamos por el objetivo de Bravo Hay que tener cuidado Que acabamos de ver Que hay un compi Ahí están los compis Ahí están Vale Perfecto Uno muerto Vale No puede ser Wey Pensé que nada más era yo Pero parece que había otros más Vale Vale Que no pasa nada Tenemos dos objetivos capturados Ahí sí Y creo que todo se va a armar A la remamarama Ahí en el objetivo de Bravo Ahí wey Pensé que Ay wey Clarito Pensé que era una granada Y dije No No puede ser ¿Qué? Nani Nani Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vale Muerto Vale Tenemos lo que es El objetivo de Bravo Déjenme capturarlo No No me dieron Ya Ay que Nani Pero bueno 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 Es que no lo puedo creer Wey No lo puedo creer Wey Donde están todos mis compis Donde están mis compis Wey No mames Ayúdame cabrón Ayúdame compi Gracias compi Gracias carnal No mames Wey Te vas a ir al maldito cielo Con todo y guaraches Con todo y guaraches Te vas a ir al maldito cielo Hermano Muchísimas gracias Vale Vámonos Para acá de este lado Vamos a tratar de capturar Lo que es el objetivo De Charlie Nada más hay que tener Un poco de cuidado Vale Vale Eh Ok Ay wey Se voy Me acaba de sacar un pedo Vale 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 Hay que tener un poquito De cuidado Vale Vale Perfecto Ese wey creyó Que me iba a ir por ese lado Ya sabía Que me iba a estar esperando Por ese lado Por eso me regresé Esto es típico De todos No entiendo por qué Pero es típico De cualquiera Ok Ok Es un compi Vale Es un compi Vale Nos están quitando Bravo Pero ahora voy por alfa Vale Eso se llama Rotación chicos Se los recomiendo 100% Se llama rotación Aunque les estén quitando Lo que es un objetivo No importa Vayan por el otro objetivo Chicos En serio Hay que hacer Rotaciones Hay que hacer Rotaciones Las rotaciones Son demasiado Importantes Las rotaciones Son demasiado Importantes Chicos Así de que Pues bueno Si les están quitando Un objetivo Déjenlo No importa Ustedes vayan por el otro Vale Y esto va a hacer Que su equipo gane En serio Y aparte Te va a dar Muchos puntos Te va a dar Muchísimos puntitos Vale Capturamos alfa Perfecto Ya capturamos alfa Ahora si Tenemos Nada más Nos queda lo que es Bravo Uy Pero que están todos aquí Wow 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 Una granada Wow 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 Que sentía que me moría Gracias Eso es juego en equipo Chicos A eso le llamo yo Juego en equipo Vale No sé Espero que esté aquí No sé dónde está Acá está la de la munición Vale Perfecto Acabo de escuchar a alguien Claro que sí Lo escuché Te escuché Te escuché Hermano Te escuché No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Confis No lo puedo creer Vale Perfecto Este compi No sé qué objetivo Nos están quitando Déjenme ver Nos están quitando alfa Vale No importa Tenemos capturado Todos los objetivos Vale Bueno Ahorita ya no Vale Ya capturaron alfa Vamos a ir por alfa Primero Aunque nos estén quitando charly No importa Vale Vamos a ir por alfa Porque estoy 100% seguro Que el compa que estaba aquí en alfa Ya se ha de haber largado Y si no pues está de perra campera Ah míralo Allá está Vale Perfecto Aquí era el compi Que me había matado Hay que tener cuidado Que todavía existe otro No sé dónde está Allá lo vi Vale Perfecto Excelente Muy bien Muy bien Perfecto Excelente Excelente Chicos Excelente Estamos Vamos Muy bien Acabo de escuchar un compi Está en la parte de arriba Vale Muerto Hay otro Vale Muerto Perfecto Perfecto Señores Perfecto Uy 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 Pero cómo me va a dar Cómo me va a dar Si ni siquiera me tenía en la mira Pero bueno En fin Ahí tengo un compi Que está a 13 metros La verdad dudo mucho Que venga por mí Vale Dudo mucho que venga por mí Pero bueno Y este wey qué hace Bueno Este wey qué hace No lo puedo creer No lo puedo creer Vale Están capturando a Charlie Perfecto Vale Como ya capturaron a Charlie Nos toca ir a Bravo Que es la que nos queda No puedo Sabía Sabía Wey Maldito camper Wey Maldito camper Cabrón Vale No me revivas compi No me revivas por favor No me revivas Yo creo que ha de haber dicho Que no era la intención Estoy seguro que ha de haber dicho No Si no te iba a revivir carnal Así son de hojaldras En Battlefield Vale No importa Vamos por acá De este lado Señores Uy wey Que me acaban de disparar Bueno 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 Compi Bueno Bueno Compi Vale Perfecto Otro muerto Eh Hasta el soldado dice Otro muerto A huevo wey Porque así somos de chingones Vale 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 Carnales Alguien No Son asaltos Vale Perfecto Ya tenemos Bravo Alpha y Charlie Hay que tener un poquillo de cuidado Wey Porque lo más seguro es de que anden por esta zona No tengo mucha munición Así es de que voy a ir por este lado Precisamente por la munición Ok Ok Vale Vale Oh No traigo botiquín No traigo botiquín Vale Perfecto Vale 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 Lo alcanzaron a matar Alcanzaron a matar al compi Vamos a dar una vuelta Por acá de este lado Por si alguien decide ir por este lado Vale Rotamos De esta Por este lado Vale Tenemos Nos acaban de quitar Charlie Pero vamos a capturar Bravo Está genial Vale Acabo de ver un compi Me acaban Me están disparando Me están disparando No lo No lo veo No lo veo No lo veo Maldita rata Ja 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 Órale perro Vale Tenemos Bravo Y ya nos quitaron Alfa otra vez Maldita sea wey Ahora hay que ir por Charlie No lo puedo creer wey De verdad No lo puedo creer chicos Que el arma que esos weyes traen Me maten más rápido Que la que yo traigo Que es de Rafa Que es este Automática O sea es que Es que de verdad Es imposible eso De verdad que es imposible chicos Vale Tenemos aquí a este compi Vale Parece que Vale Perfecto Hay otro compi por aquí Lo escucho Había otro compi por aquí cerca Lo escuchaba Vale Hay un wey arriba Hay un wey arriba Chia huevo No No es arriba No puede ser wey Ya ven Les decía que había un wey arriba Clarito lo escuchaba En la parte de arriba Clarito lo estaba escuchando En la parte de arriba Señores Ya nos han quitado Todos los objetivos Maldita sea wey Bueno ya estamos capturando Bravo Vale Perfecto Hay que ir de nuevo A lo que es Alpha Estoy 100% seguro Que ahí va a seguir El maldito camper Ay wey Me espantaron los compis Me han espantado Los compis Vale No ya se fue Ahí está ¿A dónde rata? ¿A dónde ratita? Vale 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 Perfecto ¡Ha mordido el polvo! A huevo wey Está drogado el puto Vale Vale Perfecto Nos acaban de quitar Charlie Y estoy 100% seguro Que de Charlie Puede que vengan para A O para B Vale 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 Es algo lógico Lo sé Lo sé Acabo de decir algo Algo irracional O algo incoherente Porque no hay otro objetivo Que ni modo que vayan para Charlie ¿Verdad? Si vienen de ahí Ok Perfecto Pero bueno Los compis acaban de capturar Charlie Inmediatamente En el momento que lo perdimos Eso está súper genial Vale Vale Venga Vamos Hay que tener un poco de cuidado Estoy 100% seguro Que ahí está Lo veo Lo veo Lo veo Por rata Por maldita rata Compa Por maldita rata Eso te pasa Por maldita rata Eso te pasa Por maldita rata Confi Vale Vale Dos bajitas Wow Este voy a estar súper manco Lanza la granada Compi Vale 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 Escucho a alguien Escucho a alguien Ahí está Ahí está Ya está Pero vaya puntería La que me cargo Vaya puntería La que Me cargo Vaya puntería La que me cargo Chicos Vaya puntería La que me cargo señores, vaya puntería la que me cargo la verdad vale, ya lo mataron, perfecto vale, lo han matado, muy bien, acaban de entrar por allá de aquel lado vale, 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 vale vale, perfecto oh a donde me llevas, a donde me llevas, hijo de su pichicola 26, 6 señores, 26, 6 llevamos, eso está súper genial eso está súper genial, y creo que hemos completado la maestría de asalto creo que hemos completado la maestría de asalto, chicos me cago en todo, me cago en todo vale, 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 vale vale, nos curamos ok, voy por el objetivo de alfa, no mames ah, ok, vale, vale, que no estaba que no estaba en Charlie, yo pensé que estaba en Charlie wey, pero no, vale, perfecto, ya lo capturaron ahí los compis vale, genial perfecto señores, hemos ganado la partidita, chicos, hemos ganado la partidita, 28 bajas a 7 muertes, y eso está súper genial eso está súper genial, chicos, y pues bueno, vamos a ver si hemos logrado vamos a ver si hemos logrado la, ¿cómo se llama? vamos a ver si hemos logrado la la maestría de asalto vale, vamos a ver si hemos logrado la maestría de asalto vale, vamos a ver nada más vamos a esperar sí, creo que lo hemos logrado ahí está abajo vale, ahí está abajo sí, ahí está señores hemos logrado la maestría de asalto y pues bueno, ya nada más me queda lo que es la Storm y lo que es la K7 vale, que son de apoyo vale, así de que pues bueno, chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy espero que te haya gustado y si fue así ya sabes un buen like se agradece y es totalmente gratis además de que alegra los corazones así de que nos vemos, chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando besos en su pichinalga derecha yo soy el Chavid y hasta la próxima y recuerda seguirme en mi página de Facebook y en mi canal de Twitch que los vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video y también tenemos servidor de Discord, chicos también tenemos servidor de Discord el cual, bueno el link también está en la descripción del video y lo puedes bueno, le das ahí un clic lo puedes descargar ya sea bien desde la aplicación del móvil lo puedes descargar desde la aplicación del móvil y meterte ahí precisamente para poder cotorear con toda la banda muy bien así es de que nos vemos nalguitas de bebé que les gusta esto del Battlefield V aunque siento que como siempre les hace falta un poco más de color a los soldados así de que nos vemos chicos hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal!